Todas las semanas solíamos parar, volviendo del trabajo es hora de cenar Los huesos destrozados no quiero cocinar y no estoy de humor para verduras o un calamar El rojo luminoso me hacía salivar, el hambre me invadía, ya no podía más Alitas rebozadas, tamaño familiar y sin darme cuenta a que el pollo se puso a hablar En el Kentucky Fried Chicken, un pollo me saludó y me dijo Oye hermano, ¿por qué no te haces vegano? Oye hermano, ¿por qué no te haces vegano? Presa del delirio, no supe reaccionar, hice como si nada probé disimular Pedí el menú más grande, no iba a escatimar, pero aquel pollo me volvió a rinconar Yo no le hice caso y fui a devorar, un muslo rebozado, Dios santo que manjar Pero sus ojitos hacían suplicar, amigo deja eso o me echo a llorar En el Kentucky Fried Chicken, un pollo me saludó y me dijo Oye hermano, ¿por qué no te haces vegano? Oye hermano, ¿por qué no te haces vegano? B personalismo Oye hermano, ¿por qué no te haces vegano? Yo no te haces vegano! Lo chau, yo no te haces vegano? Pero sinibaliza los títulos, muerto ли? En el Kentucky Fried Chicken En el Kentucky Fried Chicken Un pollo me saludó y me dijo Oye hermano, ¿por qué no te haces vegano? 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 Oye hermano, ¿por qué no te haces vegano?